Es el director del Hospital Cook County en Chicago, Illinois, uno de los hospitales más grandes en Estados Unidos y actualmente profesor asociado de Northwestern University, también considerada una de las mejores universidades en Chicago. Un hombre, obviamente un médico, pero un hombre muy comprometido con la comunidad mundial ahora y anteriormente obviamente en el área de Chicago. Así que le doy la más cordial bienvenida al doctor Eduardo Xolco y posteriormente estaremos con el doctor Arturo Gerard. Así que adelante mi querido doctor Eduardo, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos los que estamos en tiempo. Vamos a empezar bien, bien en tiempo debido a que quiero darle la mayor cantidad de tiempo al doctor Arturo Gerard, un psicoanalista mexicano, miembro de la Asociación Psicoanalítica y profesor de la Asociación Psicoanalítica que específicamente quedamos que iba a hablar de fobias sociales. Esto es algo tan común y voy a hablar de la ansiedad en general. Él va a hablar específicamente de un tipo de ansiedad al cual nosotros le pedimos ya que es tan común en nuestra sociedad. Como dijo Claudia, yo soy profesor asociado en Northwestern acá en Chicago, fui director de la División Materno-Infantil del Hospital del Condado de Cook. Esto es un poquito lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no es cierto? El problema de la ansiedad. Usted tiene que aprender a controlar sus ansiedades, le dice. En la mesa hay tres platos, uno con masas, otro con sándwiches y otro con torta. ¿Qué deja? Los platos. Y acá tienen una de las causas, saben que un tercio de la población de los Estados Unidos es obesa, en ciertos estados llega al 50%, en otros estados es menos, es el 15% o el 17% como Vermont, como Massachusetts. Dice, me acabo de agarrar una crisis de angustia con ataque de pánico. Y él le dice, ¿tenés trastornos de ansiedad? Y dice, no, mi analista me acaba de decir lo que cobra la sesión. Así que para un analista como el doctor Gerard, esto es de todos los días, todos hablan y critican lo que cobran los analistas, a pesar de que estudian durante a veces muchos más años que muchos meses. Hola, vengo al curso para manejar la ansiedad. Es mañana. Bien típico. Y este amigo que recién se casa y que está y le dice, ¿ansioso, Juan? O sea, la ansiedad no es eso. Eso es estar ansioso. Y nosotros muchas veces estamos ansiosos. Y voy a hablar un poquito de la ansiedad, de la estadística de la ansiedad. Acá tienen, en mi currículum, yo soy un hombre, por así decir, con experiencia acumulada. Como pueden ver, tengo 67 años y ya soy miembro emérito de algunas asociedades americanas. Así que imagínense la edad, ¿no es cierto? En realidad nací en Buenos Aires en 1953. Ya se había fundado la ciudad de Buenos Aires cuando yo nací, por si alguno tiene alguna duda. Y es una ciudad hermosa, realmente hermosa. Deben ir a Buenos Aires, especialmente cuando River sale campeón. Acá tiene, esta es la plaza más importante, que no es esta. La plaza más importante es esta, como en todas las ciudades. La casa del gobierno, el banco, la catedral, están frente a la plaza principal. Y no es algo distinto a Buenos Aires, solo que de un pueblo se convirtió en una ciudad de 15 o 17 millones de habitantes. Nuestra casa donde vive el gobernador, o mejor dicho, el presidente, se llama Casa Rosada. Y acá tienen uno de los bares más tradicionales, no dejen de ir. Ahí nomás de la Casa Rosada, a tres cuadras de la Casa Rosada, está el Café Tortón. Un poco más de tres cuadras, tres horas de avión, cruzando la Patagonia. Está esta hermosura que nadie puede perderse, los hielos azules del glaciar Perito Moreno. Este color es real, ahí tienen el tamaño de la gente. Hay toda una explicación por qué son azules. La masa es cada día más grande y se rompe una vez por año. No pueden dejar de ir por la cordillera, por Camino de Corniza y llegar a Bariloche. Y más al norte, llegar al Tren de las Nubes, ya cerca del límite con Bolivia. Justo del lado opuesto, también las cataratas del Iguazú. Así que a dos noches por cada uno tienen que estar por lo menos ocho o diez noches en Argentina para poder visitar sus hermosuras. Esta hermosura no es de Argentina, es de Estados Unidos, pero sí nació en Argentina. Esta es mi hija Cecilia y acá tienen a mis dos hijos, Federico y Alejandro. Mi hija es médica, mis hijos ambos son ingenieros mecánicos. Y acá tiene cara de ingeniero mecánico, mi nieto y ya mi nieta que está declarada para ser médica. Yo siempre fui un poquito la oveja negra de mi familia. Empecé a estudiar medicina diez años más tarde de lo que debería haber empezado. A los 27 años me recibí a los 33. Y cuando le dije a mi familia que iba a hacer obstetricia y ginecología, no lo podían creer. Mucho peor cuando me iba a llevar a toda la familia del país en el año 1993. Llegué con 40 años a la ciudad de Chicago, donde terminé una segunda residencia, una segunda especialidad en medicina de familia. Ahora, de a poco fui metiéndome adentro de la medicina y acá tienen un problemón de la medicina americana totalmente teñida por la parte política. Todo el mundo escucha hablar de cuánto va a ganar Sanofi y Glaxo con la vacuna contra el COVID y cuánto. Pero esto es, nosotros ya lo tenemos hace años. Ustedes pueden perfectamente ver la cantidad de dinero que pone la industria farmacéutica en los Estados Unidos. 233 millones por año de dólares en el gobierno federal, en hacer lobbying. 414 millones de dólares por año en contribuciones para presidente. 877 millones por año en contribuciones a candidatos de Estado. Y especialmente estas donaciones, no quiero decir coimas, quiero decirle donaciones porque no son debajo de la mesa, van a tratar de presionar, como dice acá, a los comités de Estado para pasar o soportar los precios de las drogas y su regulación. Y esto sí influencia todo, influencia mucho también la medicina psiquiátrica. Este trastorno, como ustedes ven, es un trastorno del joven. No es un trastorno de que no tengan los chicos. Recuerden, no estamos hablando de estoy ansioso porque va a venir mi mamá y no la veo desde hace 5 años. No, no, no. Esto es la niña de arriba a la izquierda que le duele el pecho, es una mujer joven, le tiene miedo, está transpirando, etcétera, etcétera. O la persona que se separa del grupo y está acá, y específicamente el problema social, la fobia social, el no poder afrontar el grupo, se va a hablar el doctor Arturo Gera. Yo me voy a referir de los trastornos en general. Todos, cualquier, any anxiety disorder, cualquier enfermedad de ansiedad, verdadera enfermedad. Y dice que más o menos un 20%, 19.1% de los adultos tiene algún tipo de enfermedad de ansiedad en el pasado año. Escuchen bien, uno de cada cinco personas en Estados Unidos tiene un trastorno de ansiedad el año pasado. Dice, la prevalencia es mayor en las mujeres, 23.4%, y menor en los hombres, 14.3%, lo que da 19.1%. Y quienes van a estar en algún momento de su vida con algún desorden de ansiedad, no ansiosos, que tengan un trastorno del pánico, o un desorden, o una agorafobia, o que tengan alguna enfermedad, uno de cada tres americanos. Así que esto sí es importante, y es importante diferenciar qué es el trastorno de enfermedad generalizada. O sea, ¿a qué se llama? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Dice, es normal sentirse ansioso en algunos momentos, en especial si tu vida es estresada. Sin embargo, la ansiedad y la preocupación excesivas y continuas, que son difíciles de controlar, e interfieren las actividades diarias, pueden ser signo de un trastorno de ansiedad generalizada. O sea, que tiene que interferir en la actividad diaria de la persona. Esa persona que no puede aplicar a ciertos trabajos, que no puede subirse al auto porque le da miedo, pensar solamente que va a quedarse en una autopista o algo así. Así que, groseramente, los desórdenes de ansiedad, tenemos los desórdenes de ansiedad generalizada, el desorden del pánico y las fobias. Esto es una división para que todo el mundo lo entienda. O sea, que hay fobias específicas. Tengo fobia al perro, que ya habló el doctor Gerard acerca de ese tipo de cosas, ese desplazamiento hacia el perro. Tengo fobia a manejar, tengo fobia a los gatos. ¿Y qué es el desorden del pánico? Esa persona que no se puede subir al auto, le agarra un ataque de pánico, empieza a tener taquicardia. Recuerden que la taquicardia no es exclusiva de los ataques de pánico. Recuerden que yo voy a dar síntomas, pero la idea es, cuando alguien constantemente está ansioso, no puede manejar, no puede escuchar a los hijos porque lo ponen ansioso, ese desorden de ansiedad generalizado hay que tratarlo porque irrumpe la vida. El desorden del pánico hay que tratarlo porque irrumpe la vida. No es, me da miedo, no, no, es pánico, taquicardia, transpiración, imposibilidad de moverse. ¿Y qué hay en el desorden de ansiedad generalizada? Recuerden que esto es un pantallazo para darle entrada al doctor Gerard, que va específica, ya hablamos de depresión, la última vez y hoy vamos a hablar de ansiedad social. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene ansiedad generalizada? La persona que tiene preocupación y ansiedad persistente, que piensa demasiado, que tiene que planear y solucionar las cosas antes de salir, que percibe, por ejemplo, y si entro a la autopista y hay un accidente y me quedo, que tiene incertidumbre de cada una de las cosas y comienza a estar con miedo interno. Tiene incapacidad de relajarse. Eso es el trastorno de ansiedad generalizada. Recuerden, lo pueden vivir los niños, no es que es único, y lo separamos del trastorno de pánico, del trastorno obsesivo compulsivo y otros tipos de ansiedades como las fobias, a pesar de que muchos tienen rasgos parecidos, pero siempre tienen características propias. Entonces, ¿cuál es cualquier desorden en los Estados Unidos? Estos son dos años, pero podríamos decir que es perfectamente estos dos últimos años o en el 2016. Esto no ha cambiado radicalmente. Les contaba 19% en general, unimos el 23% de las mujeres y el 14% de los hombres y hace 19%. Uno de cada cinco personas en los Estados Unidos tiene trastorno, algún trastorno de ansiedad. Acá tienen de 18 a 29, de 30 a 44 y hasta los 59 años. Después se hace menos común el trastorno de ansiedad. Cuanto más grande uno es, menos posibilidades que tenga. No es que no tiene, pero menos posibilidades. Esta es una estadística importante porque habla de cuántos son serios. O sea, si yo tengo, no sé, en un momento vienen a mi consultorio, uno de cada cinco pacientes va más o menos, va a tener algún tipo de ansiedad, ya sea ansiedad generalizada, fobia. Quizás yo no se lo pregunto y no me dice nada. Quizás viene con una dermatitis, quizás viene con algún síntoma somático al cual voy a tratar erróneamente si no logro saber que tiene ansiedad. Pero fíjense ustedes la serio de todos los pacientes ansiosos, casi uno de cada cuatro tienen una enfermedad seria, un trastorno del pánico, una cosa seria. Acá pueden ir a cualquier lado, hay muchísimos, pueden ir al Centro de Control de Enfermedades, pueden ir al Instituto Nacional de Salud Mental que depende del National Institute of Health, pueden ir al WHO, al World Health Organization y cada uno tiene su página de ansiedad. Así que ustedes solamente si quieren, lo mismo que la depresión, lo mismo, acá tienen el manual de psiquiatría, el textbook de medicina psicosomática, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora nos planteamos y el médico viene y les da medicación o les da algo, ¿con qué se trata esa ansiedad? al margen de lo que vamos a hablar hoy de la ansiedad social, la social anxiety, qué es lo que le damos y qué es lo que le podemos dar. Bueno, yo puse ahí las benzodiazepinas, especialmente la usamos mucho en el trastorno del pánico, los antidepresivos que se usan y son útiles y están, digamos así, indicados especialmente los inhibidores de la reabsorción de la serotonina, de los cuales ya voy a hablar, la psicoterapia, fundamental la psicoterapia con medicaciones o con tratamientos orales. Ahora, el ejercicio y el yoga, a ver si todavía yo le voy a dar ejercicio y digo, señora, si usted tiene ansiedad tiene que ir a hacer ejercicio. La mujer me dice, no doctor, si no puedo ni salir. No, tiene que hacer ejercicio antes que le ataque la ansiedad. Tiene que adaptarse para hacer ejercicio. La terapia de grupo encontré bastante buenas referencias para las personas que tienen ese porcentaje que es leve a moderado. Sí encontré buenas referencias en la terapia de grupo. Y por último, el donador de cisteína que les voy a explicar en unos minutos que es. Sí quiero que tengan en cuenta los beneficios del yoga, del ejercicio y la meditación. No puedo detenerme en cada uno, pero sí piensen en yoga, ejercicio y meditación para los trastornos de la ansiedad. Acá tienen tratamiento según la clínica Mayo, obviamente no muestran acá ni el yoga ni la depresión, simplemente yoga muestran drogas, drogas, drogas y acá tienen el famoso Prozac, ¿sí? hoy un poco ya dejado porque tiene una larga vida media, pero muy muy usado porque es muy barato, el Lexapro, el Celexa, el Solof, el Paxil, el Vibrate, el Effexor, el Simbalta, o sea, fíjense, hay tantos ansiosos y depresivos, el negocio que es esto para los Estados Unidos. Ahora, esto es lo que dice en cada antidepresivo, sorprendentemente es mucho más común en los que más se venden, en algunos casos los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes menores de 25 pueden tener más pensamientos o comportamientos suicidas, o sea, que ya vemos los efectos colaterales, ¿no es cierto? Sí, pueden ser solamente al principio, pero los efectos colaterales son graves. Dentro de los tratamientos en la clínica Mayo sí hablan de la psicoterapia, sí habla que puede identificar problemas que contribuyen a causar la depresión o la ansiedad, recuperar el sentimiento de satisfacción, etc. Ahora, fíjense ustedes que se olvidaron de algo, ¿no es cierto? en la Mayo Clinic, porque sí hay como tratamiento ayuvanti, el ejercicio parece ser muy bueno para la depresión que es resistente al tratamiento y para el post-traumatic stress disorder, para el desorden de estrés post-traumático y el yoga como monoterapia o adyuvante en el caso de la depresión. Acá tienen para que todo el mundo piense cuando habla de enfermedades mentales que existen células del cerebro especialmente en las personas que son ansiosas. No yo desde que mi hijo llegó a los 15 años y maneja estoy ansiosa todo el día. No. La persona que es ansiosa es que ustedes no logran saber de que es ansiosa si hay células que trabajan excesivamente en este caso en el centro del miedo. Entonces nosotros tenemos que desoxidar esas células. Acá por último es el yoga como monoterapia o terapia ayudante y se facilita el tratamiento de los fíjense de la ansiedad particularmente del trastorno del pánico. Y el yoga no tiene prácticamente efectos colaterales más que usar el tiempo. Mientras que todas esas medicaciones sí tienen efectos colaterales. Entonces ahora en estos tres últimos minutos les voy a hablar del estrés oxidativo en la ansiedad. Este es un estudio dice relación entre la severidad de la dermatitis atópica la ansiedad y el estrés oxidativo en una muestra de población pediátrica. Y acá dice que el trastorno de ansiedad generalizado y la ansiedad de separación se asociaron significativamente con indicadores de estrés oxidativo. Lo mismo que pasaba en la depresión que lo vimos la vez pasada. Lo anterior afirma la relación entre la presencia del trastorno de ansiedad generalizado estrés oxidativo y la dermatitis atópica la alérgica y se sugiere el incremento y se sugiere el incremento del estrés oxidativo como una vía posible para explicar la asociación de trastornos de ansiedad con la dermatitis atópica. Hay muchos no me puedo detener esto es en mujeres climatéricas de nuevo donde hay un aumento del estrés oxidativo y una disminución del glutatión asociación entre el estrés oxidativo y la génesis de la ansiedad y las implicaciones para una posible terapéutica. Bueno para eso es la idea del donador de cisteína el donador de cisteína es un producto canadiense que lo que hace es mejorar las células esas mismas células que ustedes vieron que pueden estar dañadas pueden sobre usar la circulación esas mismas células de los centros de el miedo de los centros de la depresión etcétera son las células que hay que mejorar que hay que desoxidar como decía este mismo estudio en current neuropharmacology acá tienen el estudio acá arriba del 2014 o sea esto fue del PubMed esto no es idea mía que yo lo escribí no 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 los desórdenes psiquiátricos hay muchos que están relacionados con el estrés oxidativo entonces lo que hace es eso si ustedes tienen una depresión es el lóbulo frontal si ustedes tienen miedo o pánico el centro del pánico y así sucesivamente no es absoluto de lo que va a hablar el doctor Gerard va a tener que ver con las conexiones cómo cambian las conexiones con ciertas terapias así que lo que tienen esas células es estrés oxidativo porque tiene bajo glutatión y el donador de cisteína lo que hace es elevar el glutatión si es importante que tengan en cuenta que este glutatión es el principal antioxidante intracelular esto no es la vitamina C la vitamina D la vitamina E no 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 esto es el el curso final de toda la oxidación necesita de moléculas de glutatión para que la célula esté limpia lo que hacen los desórdenes es bajar ese glutatión y la célula se llena de óxidos y por eso mal funciona las células son todas iguales parecen distintas pero todas tienen el mismo motor igual que los autos parecen distintos pero todos se mueven con un motor consume una gasolina y que produce gases tóxicos lo mismo en la célula y acá lo tienen estos son los motores de las células estos son las mitocondrias los motores de la célula nerviosa y las mitocondrias los motores de la célula muscular producen igual que el motor del auto calor y radicales libres en el auto calor y gases tóxicos si no sacamos del motor los gases tóxicos la célula mal funciona y eso es lo que pasa en la gran mayoría de los desafíos mentales entonces cuando uno toma el donador de cisteína hay una enorme cantidad de cisteína que llega por vía oral recubierta de una manera especial para que llegue acá de una manera bioactiva lamentablemente la cisteína que es deficitaria en nuestras células la destruye la pasteurización la inactiva el ácido del estómago etcétera etcétera lamentablemente cocinar los huevos y desnaturalizamos toda la cisteína así que qué es lo que hace el donador llega con cisteína bioactiva al intestino delgado acá lo tienen se absorbe esa cisteína activa en forma bioactiva a la sangre acá el plasma y finalmente llega a esa cisteína bioactiva llamada cistina y logra entrar en la célula logra fabricar glutatión y logra limpiar la célula y por eso esas células del temor esas células de la depresión o esas células del lóbulo frontal se limpian esto es una muestra una explicación grosera para que todo el mundo tenga idea que existen cosas naturales que pueden llegar a beneficiar estas enfermedades mentales realmente quiero terminar acá esto es muy importante si hay algún profesional de la salud que quiera mañana escuchar la presentación para profesionales de la salud es mañana a las 3 de la tarde todos los domingos así que con eso yo me despido vamos a dejarlos a ustedes con el doctor Gerard tenés vos el currículum muy bien cierro la mía no se preocupe lo tenemos bajo control muy bien el doctor Arturo Gerard bueno pues le damos la más cordial bienvenida que por ahí ya me quitó el currículum pero no importa quién mejor que él para presentarse para presentarse perdón bienvenido doctor Arturo y hoy doblemente agradecida puesto que no está en las mejores condiciones de salud pero aún así tiene la disponibilidad el cariño de compartir esa sapiencia inconmensurable que para nosotros es bien importante en estos tiempos así que le doy la más cordial bienvenida al doctor Arturo Gerard bienvenido doctor Arturo si me escucha perdón si te escucho muy bien Clau ustedes ya me escuchan a mí bienvenido doctor Arturo adelante de usted todo la pantalla gracias me da mucha pena presentarme yo porque parece que voy a ser butiperio pero bueno no me queda más que decirles que soy un apasionado de lo que es la salud mental y me he dedicado toda mi vida no tengo tanta experiencia como el doctor Sholkov no es que diga que está más viejito que yo pero si tiene más tramo recorrido mi querido Eduardo pero es verdad que me he dedicado a estudiar estudié primero una licenciatura en filosofía y letras y psicología hice las dos carreras psicología en particular me volví a centrar en la parte clínica y filosofía me centré básicamente en lo que es la hermenéutica después hice un estudio de posgrado una maestría en psicoterapia general con orientación psicoanalítica y finalmente me formé como psicoanalista y esto tiene digamos una validez como doctorado porque es a nivel internacional y entonces como psicoanalista fui buscando diferentes áreas de especialización y me especialisto en adolescentes y adultos y particularmente en el enfoque relacional soy especialista en el enfoque relacional y esto implica que como psicoanalista compartimos conocimiento con otras ciencias con otras corrientes dentro de lo que es la salud mental de ahí que también me formé como psicoterapeuta cognitivo-conductual entonces mi enfoque va a ser psicoanálisis relacional tengo una formación freudiana pero después me fui por las ideas de Ferenczi y Winnicott y otros de la escuela independiente de Inglaterra y uno las enseñanzas el conocimiento científico de la psicología cognitiva-conductual ya en otros en otros sábados hemos estado hablando de lo que es la depresión hablamos con detalle lo que es la depresión la distimia y hablamos de su conmovilidad con la ansiedad y ataques de pánico la sesión pasada hablamos de lo que es la ansiedad generalizada y me comprometí a seguir colaborando para ustedes con el doctor Sholko en torno a lo que es la ansiedad social o más conocida popularmente como fobia social se le conoce como fobia social y en términos clínicos psiquiátricos se le denomina trastorno de ansiedad social cabe resaltar que si es importante que ustedes traten de seguir esta secuencia porque para entender el trastorno de ansiedad social es verdad que se debe conocer mucho de lo que ya hablamos anteriormente vale la pena resaltar dentro de lo que dijo el doctor Sholko que la diferencia entre la ansiedad social infantil y la ansiedad social ya como trastorno en la etapa adolescente y adulta tiene que ver mucho con su génesis y de eso voy a hablar un momentito más adelante porque el niño suele expresarlo de forma diferente al adulto si bien no me voy a detener con los niños si voy a focalizarme con los adolescentes y adultos pero haré la diferencia y si me lo permiten pues vamos a empezar Claudia no sé si sea con esa presentación perfecto le gusta como es mi colega y además él como ya nos presentó al principio su hermosa su hermoso país Argentina le gusta que yo platique de mi experiencia yo estuve trabajando con Jorge Valdano cuando era director técnico deportivo del Real Madrid y bueno pues ahí también aprendí mucho en el tema de la formación de equipos de alto rendimiento liderazgo todo lo que tenga que ver con management por eso es que soy también colaborador de nuestro gran querido director de Inmunotech y bueno pues es parte de mi solidaridad con todos ustedes que estoy aquí entonces bueno también quería compartir eso que dentro de mi experiencia laboral está que estuve con Jorge Valdano en el Real Madrid y pues bueno vamos a lo nuestro porque a mí me da mucha pena estarme presentando si me lo permiten lo que vamos a hacer es voy a intentar responder a tres preguntas básicas primero que es el trastorno de ansiedad social entendiendo ansiedad social como fobia social como un miedo a estar frente a cualquier otra persona y que me tenga que exponer cómo identificar si tengo ansiedad social porque vamos a ver que hay mucha conmovilidad con otros trastornos y que se puede llegar a confundir el doctor Sholkov ya nos decía no es que estés ansioso porque me decía Rosofelia estamos ansiosos ya por tu participación te queremos escuchar no estamos hablando de eso no estamos hablando de esa inmediatez de esas ganas de ese júbilo y que nos pone también a la expectativa no cuando estamos hablando de trastorno de ansiedad lo vamos a diferenciar y tiene que ver con algo que empieza a mermar todas las áreas funcionales del individuo es cuando ya hay un déficit y entonces vamos a tratar de identificar si realmente tengo o no ansiedad y finalmente cómo manejarlas sé que es ambicioso Claudia cuéntame cuánto tiempo tengo para ya sabes que siempre me falta tiempo entonces por favor dime qué tiempo tengo para hacer mi exposición tenemos 45 minutos doctor Gerard perfecto veme diciendo 10 minutitos antes te ruego encarecidamente Claudia que me indiques doctor le quedan solo 10 minutos pero después me van a reclamar de todas maneras todas las personas que nos escuchan no lo paren que siga que siga no 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 yo no necesito 10 minutos vos podés seguir yo me tengo que ir a las 3 y media así que tenés hasta las 3 y media sí quiero ser puntual con el tiempo porque tengo entendido que en algunas aplicaciones los botan y ya no me pueden ver entonces por eso en toda la audiencia trataré de ceñirme al tiempo bueno sigamos entonces y finalmente la tercer pregunta es cómo manejarlas ya el doctor Sholkoff también nos adelantó un tema del yoga yo les voy a hablar específicamente de la meditación vipassana que tiene que ver con la respiración ya verán como la ansiedad científicamente está demostrado que se puede ayudar mucho con ejercicios de respiración de tensión muscular en fin también vamos a hablar un poquito de eso entonces bueno para iniciar la sesión pasada el sábado de hace 15 días hablamos de trastorno de ansiedad generalizada y veíamos que hay muchas subtrastornos el día de hoy nos vamos a enfocar en el trastorno de ansiedad social o fobia social pero es importante que sepan que esta es una subcategoría de los trastornos de ansiedad en general ok ahora bien el trastorno de ansiedad social ¿qué es? básicamente es un miedo intenso en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas es decir el individuo está expectante de cómo lo van a calificar los demás es un miedo por tanto en situaciones sociales como cuando conocen a personas nuevas cuando salen a una cita cuando tienen una entrevista de trabajo cuando responden una pregunta en clase o cuando tenemos que hablar en público cuando hay un miedo exacerbado que se manifiesta con síntomas físicos empezamos a hablar de ansiedad incluso miedo a hacer cosas sencillas frente a otras personas como comer o beber si hay otras personas cuando el individuo con ansiedad social está comiendo le da esta ansiedad por temor a que lo estén viendo no entran a baños públicos porque tienen miedo de ser observados yo tenía un paciente que me decía doctor es que si hay alguien a mi alrededor no puedo orinar necesito estar totalmente aislado cuando tienen miedo de ser humillados juzgados o rechazados pero esto es sin una prueba de realidad en el mundo exterior es una interpretación cognitiva en los niños les decía la ansiedad social se puede producir en las reuniones con individuos de su misma edad y no solo en la interacción con los adultos este rechazo esta evitación que provoca ansiedad social en los niños no necesariamente se refiere a la interacción con adultos incluso se inhiben en su interacción con su grupo de pares ahora los criterios diagnósticos esto es importante porque hablar de ansiedad social tiene la dificultad de que está en conmovilidad con muchos otros padecimientos o rasgos por eso es tan importante ceñirnos científicamente a lo que es el criterio diagnóstico el criterio A dice miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que perdón Arturo si estás compartiendo algo aparte porque no se ve nada más se ve trastorno de ansiedad social psicoanalista Fabio Arturo llegar a quien sabe por qué no me esté a ver he pasado ya tres diapositivas yo las veo acá ustedes no las ven si quiere volver a compartirlo doctor sí ahí perfecto ahí sí a ver volvé para atrás más no nada más pasé esta y ahora estoy en esta perfecto ahora sí muy bien ¿me escucho bien? ok perfecto entonces les decía los criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-5 el inciso A nos señala que es un miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que se está expuesto al posible examen por parte de otras personas mantener una conversación reunirse con personas extrañas ser observado comiendo o bebiendo como ya lo decía antes esta ansiedad de niños se produce en las reuniones con individuos de su misma edad insisto y no solo en la interacción con los adultos el criterio B indica que este miedo es a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad es decir el paciente el simple hecho de ser juzgado que lo valoren negativamente y porque se le nota que está ansioso genera un círculo vicioso de mayor ansiedad y por lo tanto se traduce en un rechazo porque cree que es una manera de ofender a otras personas el criterio es se indica las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad casi siempre ¿por qué casi siempre? porque el individuo hay situaciones sociales en las que puede hacerse pasar desapercibido pero si por alguna razón fuera a tener los reflectores encima inmediatamente empieza a tener ansiedad y la ansiedad va acompañada de síntomas físicos que ya hablaré más adelante ojo en los niños otra vez el miedo la ansiedad se puede expresar con llanto con rabietas quedándose paralizados aferrándose como una especie de berrinche encogerse o el fracasar al hablar en situaciones sociales es decir no poder seguir hablando y esto es bien importante muchas veces los padres suelen exigirle al niño que se exponga y si el niño tiene una inhibición y tiene una ansiedad social lo que vamos a hacer es reforzar más su ansiedad social el criterio D nos señala que la situación social las situaciones sociales se evitan o se enfrentan con miedo o ansiedad intensa ¿qué es lo importante del criterio D? lo importante del criterio D es la evitación para hablar de trastorno de ansiedad social debe haber una evitación si a cualquiera de nosotros nos piden hablar en público yo mismo cuando el doctor Scholl me invita a estas sesiones yo mismo genero un poco de timidez de ansiedad me empieza a dar maripositas en el estómago empiezo a sudar un poquito digo ya me toca a mí eso es normal eso nos pasa a todos pero si yo no pudiera estar aquí y mi ansiedad me la llevara a mi cuarto al encerrarme y empezar a tener una reunión de distorsiones cognitivas en torno a lo negativo que sería exponerme a hablar ante ustedes eso ya es un trastorno de ansiedad entonces esa tosquillita que nos da esa sudoración ese nerviosito que nos da cuando vamos a hablar en público por ejemplo es normal pero si la persona evita a toda costa y no se expone a hablar en público entonces estamos empezando a hablar de ansiedad social hay una diferencia importante con otro trastorno pero eso lo voy a decir más adelante porque hay un trastorno que cumple la misma evitación pero sus causas y la distorsión cognitiva cambia tanto como el tratamiento tanto médico es decir farmacológico como psicológico es decir atacando lo que es la cognición la conducta y el compromiso veamos el inciso E el inciso E del diagnóstico del DSM-5 nos dice que el miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real es decir hay ocasiones en que la amenaza puede ser en sí misma un disparador de esta cualidad humana de sentirnos nerviosos un poco ansiosos pero esta amenaza real plantada por esta situación en particular social y el contexto sociocultural no es en sí mismo el causante de la ansiedad social ¿qué quiero decir con esto? no es lo mismo que yo de la plática con unos colegas expertos en el tema que con una audiencia que está aprendiendo y escuchando por primera vez estos temas la ansiedad generalizada perdón la ansiedad social va a implicar que el simple hecho de yo hablar en público me genere esta 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 evitación esta ansiedad y no está relacionado al al a la realidad que está en concordancia conmigo es decir basta que yo me tenga que exponer en público aún teniendo la habilidad y el conocimiento pero por tener ansiedad social lo voy a evitar este es el punto importante el miedo como criterio de la ansiedad o la evitación es persistente y debe durar de seis a una cantidad ilimitada de meses es decir te puede acompañar el resto de tu vida si no lo atiendes y esto es esto es lamentable porque muchas personas dejan de ir a entrevistas de trabajo en fin se empiezan a paralizar su funcionalidad natural y normal como seres humanos dentro de los criterios tenemos otros cuatro criterios el G que es el miedo la ansiedad o la evitación que causan malestar clínicamente significativa con un deterioro en lo social laboral u otras áreas importantes del funcionamiento es decir cuando el paciente realmente tiene ansiedad social esta ansiedad ya clínicamente va a ser significativa y va a deteriorar lo social lo laboral y lo relacional yo tengo muchos pacientes con ansiedad social que el simple hecho de tener que venir a exponerse con otra persona los paraliza es un logro casi siempre lo hacen primero por teléfono les cuesta mucho mucho trabajo lo mismo si tienen una oferta de trabajo y tienen que ir a hacer una entrevista no pueden se acercan llegan sudando y terminan por por declinar su entrevista claudican y no toman su entrevista entonces esto si es ya realmente grave porque el sujeto que padece ansiedad social empieza cada vez más a aislarse y por lo tanto a tener un deterioro en su vida funcional el inciso C el miedo la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a otra afección médica es decir hay sustancias que provocan esta ansiedad social entonces el tratante de una ansiedad social debemos de estar clínicamente muy bien informados para hacer un diagnóstico diferencial y entender que si la ansiedad social es por algún tipo de efecto fisiológico de una sustancia no se puede diagnosticar como trastorno de ansiedad social y sí que hay conmovilidad de la ansiedad social con otros padecimientos como algún tipo de adicción ya sea al alcohol al cigarro como también a algunas drogas francamente dicho así ¿por qué? porque el paciente cuando toma por ejemplo cree que inhibe esa ansiedad y por lo tanto cada vez que va a socializar tiene que tomar me decía un paciente que siempre que estaba en una reunión social lo que hacía antes era tomarse un par de tequilas y él me decía es que es mi lubricante social con ese ya se me resbala y ya puedo empezar a socializar entonces sí hay conmovilidad con adicciones lamentablemente pero hay que diferenciar cuando el paciente está intoxicado y tiene como reacción como llamamos acá en México por la cruda un aislamiento eso no es ansiedad social inciso y el miedo la ansiedad o la evitación no se explican mejor por los síntomas de otro trastorno mental como el de pánico el disformismo corporal o un trastorno específico del autismo hay que entender y poder hacer esta diferenciación porque entonces un paciente puede tener otro padecimiento aunque sus síntomas parezcan correlacionados a lo que es la ansiedad social y por último el criterio J si existe otra afección médica Parkinson obesidad desfiguración debido a quemaduras o cualquier lesión en un accidente en fin el miedo la ansiedad o la evitación están claramente no relacionados o es excesiva entonces esto es importante ¿no? si existe algún criterio físico algún padecimiento por ejemplo yo ahorita que ya les platicaré que tengo un padecimiento que estoy temblando mucho pues uno quisiera evitar ¿no? entonces hay que tener muy claro para diferenciar y no relacionar y mezclar un criterio con el otro ahora para especificar realmente el trastorno por ansiedad social tenemos que saber si el miedo se limita a hablar o actuar en público si es solamente actuación esto es fundamental la ansiedad se limita a hablar o actuar en público porque se puede estar pero sin hablar y esto es lo importante vamos que con herramientas como la nuestra que nos hace posible estar aquí juntos todos nosotros y que me hagan el favor de escucharme una persona con ansiedad social puede perfectamente estarme escuchando pero si yo le tuviera que pedir que hable y que muestre su rostro le costaría mucho trabajo lo evitaría a como de lugar pero luego de evitarlo tendría una sensación una rumiación de pensamientos y síntomas físicos graves sudoración palpitaciones taquicardia un sentimiento de vértico o hoyo en la panza entonces es importante entender y especificar si la ansiedad social solo se vive en el individuo a la hora de hablar o tener que actuar en el público ahora bien hay una diferencia importante digámoslo así entre lo que es timidez en lo que es el déficit en habilidades sociales en el trastorno de la personalidad por evitación en el trastorno de la personalidad esquizotímica o esquizoide de la personalidad en los ataques de pánico con agorafobia en la ansiedad generalizada propiamente dicha en el TOC en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo o en otras fobias específicas para quienes me escucharon el sábado de la sesión anterior les puse un ejemplo de la fobia a las plumas de aves y ahí veíamos claramente una fobia específica bueno pues se podría decir que la fobia específica en la ansiedad social es a la interacción social y también hay que diferenciar por último el trastorno dismórfico corporal entonces que una persona sea tímida no quiere decir que tiene un trastorno de ansiedad social que le dé pena hablar bueno pero lo puede hacer aunque le dé pena aunque sea introvertido la ansiedad social implica evitar por completo exponerse frente a los demás sin embargo hablar de todas estas diferencias es difícil porque por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo la ansiedad social va a generar va a en conmovilidad con la rumiación obsesiva y las actuaciones compulsivas del individuo entonces sería para mí un arduo trabajo y llevaría mucho tiempo hacer la diferencia entre todos pero yo he querido tomarme la libertad de hacer la diferencia particular con el trastorno de la personalidad por evitación porque el trastorno de la personalidad por evitación casi siempre tiene ansiedad social pero hay veces que no es un trastorno de personalidad por evitación y aquí me gustaría agregar algo está comprobado científicamente al menos hasta ahora que el trastorno de la personalidad por evitación no puede ser tratado con ningún fármaco tiene que ver pura y meramente con distorsiones cognitivas mientras que la ansiedad social hay incluso fármacos además de haber muchos fármacos hay incluso una pequeña cirugía y por qué digo pequeña porque se extirpan solamente unos cordoncitos y con eso se inhibe la producción de las de las sensaciones que tiene el sujeto cuando tiene que exponerse a una situación social en cambio la personalidad del trastorno de personalidad por evitación es solamente tratable psicológicamente hablando esto es importante porque muchos de ustedes por ejemplo si tienen que dar su testimonio o si tienen que dar su plan de compensación o cualquier plática en un brindis en fin de año en navidad muchas veces por por ansiedad social no pueden hablar mientras que la personalidad por evitación ni siquiera va a ir a la fiesta ni siquiera se va a atrever a participar en una reunión de oportunidad ambos temen las evaluaciones negativas y ambos suponen un deterioro en la vida de la persona la diferencia estriba en que en el trastorno de la personalidad por evitación hay siempre un déficit de otra insuficiencia que tiene que ver con un déficit por habilidades ¿qué quiere decir déficit por habilidades? quiere decir que aunque están muy relacionados no se dan una equivalencia total hay diferencias de grado tanto en los reales conductuales como en la presencia de pensamientos negativos que boicotean la conducta de habilidades es decir el déficit de HHSS tiene que ver con que la persona evita por no tener las habilidades que presume debiera tener en cuestión yo no sé del tema por lo tanto no voy a hablar el problema del trastorno de personalidad por evitación es que es generalizado es decir en todos los rubros empieza a ser mientras que en el trastorno de ansiedad social el individuo puede conocer el tema me acuerdo un paciente que era contador y era es una persona muy brillante y cuando él tenía que presentar el forecast y otros elementos técnicos de su área como financiero él los dominaba y era excelente en los números pero exponerlo en público era imposible siempre tenía que poner a un subordinado siempre se inventaba una enfermedad para no exponer etcétera mientras que el trastorno de la personalidad por evitación puede puede atribuir la evitación por decir yo no tengo bien los números no lo hice bien y no me voy a exponer esta diferencia que es realmente significativa si me lo permite el doctor Sholkov si ustedes lo quieren así y lo piden a mí me gustaría exponerlo de manera muy específica para trabajar estas diferencias para que ustedes puedan identificar si lo que les pasa a algunos de ustedes algún conocido algún familiar es una ansiedad social o es un trastorno de la personalidad por evitación entonces si quieren yo encantado en otro sábado hablarles de este tema de hacer la diferenciación entre lo que es el trastorno de la personalidad por evitación versus el trastorno de la ansiedad o fobia social esto es muy importante acá no me daría tiempo pero a lo mejor podría preparar unas láminas muy específicas dos o tres láminitas que me permitan resaltar la diferencia y también de tratamiento que es lo más importante el TPE el trastorno de personalidad por evitación casi siempre se va a tener como síntoma la ansiedad social va en conmovilidad por eso es tan importante y ojalá me den el foro para hablar del trastorno de la personalidad por evitación y bueno dentro de esta conmovilidad lo que se sabe científicamente es que la conmovilidad más frecuente tiene que ver con trastornos de ansiedad generalizados de otro tipo que son el 59.9% con los trastornos afectivos de inhibición afectiva y también un alto índice de conmovilidad lo da el abuso de sustancias tóxicas es decir en un principio el individuo puede utilizar sustancias tóxicas para desinhibirse ante la ansiedad social pero cuando esto se convierte en una adicción grave ahora el individuo va a buscar aislarse para poder drogarse entonces va en conmovilidad por otro lado el 51.7% de los fóbicos sociales se diagnostica con otro trastorno conmovido o sea es muy difícil que se tenga puramente ansiedad social la mayoría por lo menos la mitad de los pacientes que padecen ansiedad social tienen otro trastorno en conmovilidad casi siempre tiene que ver con depresión con el trastorno de pánico con agorafobia en un 10.3% en España por ejemplo se ha informado de porcentajes del 30% para el episodio depresivo mayor y 20% para el trastorno distímico es decir cuando una persona está deprimida es muy probable que las autorreferencias negativas lo inhiban para poder interactuar socialmente pero ojo hay que entender que en una depresión se puede presentar ansiedad social como por movilidad pero que muchas personas sin estar deprimidos padecen ansiedad social por eso me tomé la libertad de ser tan puntilloso en el DSM4 para que podamos hacer un diagnóstico diferencial y entendamos que tener un padecimiento no excluye de otros y que muchas veces algunos padecimientos de base nos llevan en consecuencia a este padecimiento de ansiedad social vamos a ver ahora las situaciones sociales temidas y aquí es importante que ustedes empiecen a preguntarse qué nivel de ansiedad han llegado a tener o si conocen a alguien que evita cualquier contacto o relación social tenemos dos las interactivas y las no interactivas las interactivas implica una ansiedad social cuando hay que comportarse asertivamente es decir muchas veces la persona con ansiedad social evita su forma de evitar es ser una persona que en su comunicación es agresivo o que en su comunicación es pasivo y nunca opina y nunca dice nada la persona cuando tiene que comportarse asertivamente es decir decir con asertividad lo que está mal y acuñar lo que está bien sin ser demasiado exposure ni inhibirse no puede por lo tanto no puede asistir a una fiesta donde va a tener que interactuar no puede iniciar y mantener una conversación muchos chicos adolescentes vienen conmigo porque porque no tienen amigos y porque cuando pueden tener una cita con una amiga es insoportable la ansiedad que les da llamar por teléfono por ejemplo y estar en contacto con alguien desconocido por teléfono les cuesta muchísimo trabajo simple y sencillamente levantar el teléfono para para reservar un restaurante no pueden les da mucho miedo y lo lo postergan lo evitan o lo delegan a otra persona hacer y recibir cumplidos imposible cuando hay ansiedad social les cuesta mucho trabajo decir oye que guapo eres que bonito está tu bebé que exitoso eres que bien estuvo tu plática imposible y cuando les dicen oye excelente lo hiciste muy bien se inhiben se agachan la cabeza no 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 me digas me sentí muy mal no pueden entonces estas relaciones intersubjetivas el paciente con ansiedad social las evita constantemente doctor general disculpen que lo interrumpa tenemos de 10 a 12 minutos más perfecto clau muchas gracias yo te lo pedí las no interactivas es cuando cuando la persona se ve en una circunstancia donde tiene que ser el centro de atención cuando tiene que hablar en público ante una audiencia aunque esta audiencia sea de 3 personas o de 10 mil la ansiedad social es la misma cuando están comiendo o bebiendo en público imposible no están interactuando con el vecino de la mesa de adelante pero si el vecino lo voltea a ver tantito ya no puede seguir comiendo porque porque siente que lo están criticando que lo ve beber mal que le va a decir que hace un ruido espantoso etcétera también trabajar o hacer actividades mientras alguien visualiza este tipo de de personas lamentablemente tienen que buscar trabajos aislados típico del área de sistemas típico de fábricas donde donde hacen están en una línea sin interactuar con nadie entonces créanme este padecimiento que tiene grados es muy duro inhabilita a la persona y en muchas en la mayoría de las de las de las recurrencias los inhibe en un área funcional hermosa para mí los seres humanos somos intersubjetivos y dentro de esa intersubjetividad somos interdependientes yo siempre digo en mis talleres que no se puede ser humano si no es a través del otro el otro es el que me da mi razón de existir así que cuando una persona tiene ansiedad social la pasa mal la pasa mal se 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 siente frustrado y eso merma también su autoestima y muchas otras áreas de su vida entonces las intervenciones actuaciones públicas hablar en público presentar un informe en público intervención en pequeños grupos etcétera es francamente una situación temida la interacción social y afectiva informal unirse iniciar o mantener conversaciones relacionarse con el sexo de su preferencia expresar amor o cuariño está totalmente inhibido ser observado comer beber ser el centro de atención imposible el ansioso social no podría estar dando una plática interacción asertiva solicitar a otros que cambien su comportamiento que es molesto para él reclamar pedir justicia devolver un producto comprado que no satisfizo sus necesidades que no le gustó y que no está en condiciones para aceptarlo hacer o rechazar una petición el que está inhibido socialmente el que tiene una fobia social no es capaz de ser asertivo y esto lo merma pero vayamos ahora a un ejemplo claro por ejemplo tenemos la situación de hablar en público y entonces el individuo cuando sabe que va a tener que hablar en público por ejemplo dar su testimonio de lo que la cisteína el proceso que generó con el glutatión le ha ayudado en su salud y entonces cuando le piden que lo exponga que lo platique a otras personas para que también ellos se puedan ver beneficiados esta persona tiene una interpretación su cerebro hace un proceso a través de un filtro ese filtro está determinado por ciertos esquemas y creencias intermedias en mi curso muchos de ustedes y les agradezco se inscribieron ya fueron en total seis talleres muchos de ustedes pudieron aprender qué es un esquema y qué es una creencia intermedia estos esquemas son anclas son nuestras huellas némicas que aprendimos desde muy temprana edad nuestros usos y costumbres los valores que nos rigen en cierta comunidad empezando desde lo nuclear que es el vínculo con la madre la familia la familia extendida el barrio la colonia la sociedad el país la ciudad etcétera etcétera estos esquemas es lo que hace que el individuo tenga un filtro una interpretación de esa situación como amenazante por lo tanto el individuo empieza a tener pensamientos automáticos el primer pensamiento es ojalá no lo tuviera que hacer es cómo me zafo de tener que dar mi testimonio del beneficio de la cisteína cómo me zafo cómo lo evito y siempre está acompañado del y si y si me sube la ansiedad y se dan cuenta y si no lo hago bien y si digo algo que no tenía que decir y entonces el individuo entra en un sistema emocional que le llamamos ansioso esa ansiedad está en conmovilidad con síntomas físicos empieza a sudar empiezan por las manos después todo el cuerpo empiezan a tener parpitaciones taquicardias vacío en el estómago e incluso hay personas que parados frente al micrófono no pueden hablar se parasitan porque lo que hay detrás son distorsiones cognitivas lo que científicamente está demostrado es que el individuo se dice cosas negativas siempre detrás de estas distorsiones cognitivas que aparecen como pensamientos automáticos lo que subyace de fondo son los esquemas en la ansiedad social el esquema que prevalece es el esquema de vulnerabilidad es la percepción que tiene la persona de sí misma viéndose sujeta a peligros internos y externos sobre los que carece de control o este es insuficiente para permitirle la sensación de seguridad esto lo dice Becky Emery es una definición de 1985 ahora ustedes me dirán pero ¿cómo? ¿de dónde vienen los esquemas? los esquemas vienen se aprenden desde la temprana infancia ante ciertas situaciones y filtros esos filtros suelen ser cuando un bebé apenas empieza a balbucear a hablar y empieza a tener estos filtros los filtros son huellas némicas que por por norma casi siempre los cuidadores inmediatos que suelen ser los padres la nana la abuela los tíos los maestros van dándole al niño es decir heredamos a través de la introyección la forma la forma de pensar de valorar de digamos filtrar las situaciones también los niños los amigos son muy importantes para empezar a hacer esquemas se dice que incluso la personalidad del individuo termina de definirse en la edad adolescente cuando su grupo de pares en la secundaria en la preparatoria es muy ácido si este grupo de pares por ejemplo tiene una distorsión cognitiva donde suelen hacer todo catastrófico entonces este individuo va a crecer con inseguridad de ahí que es tan importante entender por ejemplo que tanto los padres como las influencias sociales determinan nuestra forma de entender el mundo si tenemos un padre sobreprotector que no permite que el hijo se frustre y sepa resolver situaciones seguro vamos a tener un individuo con algún rasgo de ansiedad social también muchos programas de televisión estar sumergidos en redes sociales y no interactuar es gravísimo hoy se sabe que muchos individuos de entre 16 y 22 años en este momento tienen inhibida las relaciones sexuales por ansiedad social y prefieren la relación sexual interactiva frente a computadoras por pornografía por ejemplo que el placer que puede dar y el intercambio emocional y la 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 expansión del ser en la interacción sexual con la pareja estos inhibidores son básicos para esquemas y particularmente para el esquema de la vulnerabilidad las personas que tienen ansiedad social suelen tener un esquema de vulnerabilidad ahora bien pensemos en las distorsiones cognitivas y con esto voy a terminar Clau nos vamos a seguir viendo pero me gustaría hay muchas distorsiones cognitivas en torno a la ansiedad social la primera es la personalización pero la personalización es una rama de los deberías debo de ser el mejor expositor debo de hablar de tal suerte que todo mundo me entienda clarísimamente y estos deberías nos llevan a una personalización que hace que el individuo se centre excesivamente en la atención de sí mismo y cree por lo tanto que los demás están pendientes exclusivamente de su conducta de cómo lo va a hacer esta personalización lleva por lo tanto a otra distorsión cognitiva insisto los que ya tomaron mi taller de distorsiones cognitivas les será más familiar los que no lo han tomado los invito a que me manden un correo si juntan mínimo 15 personas les hago el taller para ustedes pero no dejen de escribirme la lectura del pensamiento después de la personalización es fundamental porque entonces el individuo empieza a pensar que si alguien hizo un gesto híjole no le gustó lo que dice híjole seguramente este comentario que hicieron es en contra de mí seguro esta persona piensa que yo soy una persona no apropiada para dar el tema que voy a dar seguramente si yo me voy a parar a dar mi testimonio van a creer que estoy mintiendo es decir leen el pensamiento creen adivinar lo que los otros están pensando por sí mismo también los lleva a una abstracción selectiva porque entonces como una visión de túnel se enfocan solamente en las críticas si alguien dice que bien lo está haciendo no lo ven solo ven al que tiene cara seria y no les contesta y entonces se apanican y se quedan sin poder seguir hablando además tienen un pensamiento una distorsión cognitiva del catastrofismo es decir me va a salir súper mal sus pensamientos son negativos y siempre centrados en ellos mismos recuerden cada vez que una persona que tiene que interactuar socialmente que se empieza a sentir con síntomas físicos como taquicardia vacío sudoración y empieza a pensar y si no me quieren y si me critican y si creen que soy inapropiado esa persona tiene ansiedad social ¿cómo podemos resolverlo? bueno pues hay muchas técnicas yo tengo un taller específico pero esto lo hablaré después donde lo más importante es la exposición pero la exposición debe ser responsable no basta con que alguien lo aventemos frente a una audiencia y hablar tiene que ser responsable hay toda una técnica de exposición para que el individuo vaya descubriendo que no es el centro de atención y que paradójicamente cuando alguien se atreve a exponerse socialmente va a descubrir que la mayoría de la gente sabe ser empática y si algo te sale mal la gente lo entenderá así es que la respiración hay técnicas de respiración yo les tengo aquí un cuadrito lo tomo de México sin estrés Liz Visáñez mi colega a quien quiero mucho y le mando un saludo seguramente me está viendo Liz Visáñez desarrolló este modelo que ayuda muchísimo cuando alguien tiene que enfrentar una situación social y son respiraciones la primera es la respiración en círculo que es abdominal es decir no respirar con el diafragma sino hacer una inspiración profunda que nos llegue al estómago soltar y una segunda y así tres veces una vez que yo hice tres respiraciones profundas ahora lo que sigue es imaginar un cuadro o un rectángulo o buscar por donde estén un cuadro o un rectángulo más o menos del tamaño de la pantalla de una computadora y guiar con los ojos el cuadro hacer con el movimiento de la cabeza y la mirada un cuadro al tiempo que respiramos entonces perdón entonces yo veo un punto y respiro y así cinco veces respirar cinco respiraciones profundas como si estuviéramos armando un cuadro con nuestra respiración al completar el cuadrado se suelta la respiración una vez que lo hicimos cinco veces una tercera abdominal si ustedes hacen estas respiraciones van a aprender a relajarse busquen en YouTube meditación vipassana para principiantes les va a enseñar a centrarse en su respiración esta es una pequeña técnica que nos puede ayudar muchísimo para la ansiedad social particularmente cuando tenemos que exponer en público pero por ejemplo la tensión muscular también es muy buena para para poder desinhibirnos es tensar duro 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 las extremidades los pies las manos y soltar estirarnos fuerte 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 y tensar todo y soltar junto con las respiraciones hacen que esos síntomas físicos cedan entonces en resumen y con esto me despido Claudia los síntomas de la fobia social emociones miedos externos a ser observados juzgados por otros a actuar de forma que puedan hacer sentir a la persona humillado a que otros perciban que esté totalmente nervioso el cuerpo empieza a enrojecerse hay respiración corta taquicardia problemas gastrointestinales incluso náuseas temblor sudoración sofoqueos mareo desvanecimiento sensación de desapego y pérdida del control mientras que sus pensamientos realimentan generando un círculo vicioso la conciencia es exciva y la ansiedad por situaciones sociales cotidianas preocupándose del que dirán con acompañamiento del y si y si entonces yo me equivoco y si me juzgan mal siempre pensamientos intrusivos sobre cosas que causan esa ansiedad esto genera un círculo vicioso y finalmente el comportamiento permanecer ausentes quietos en silencio escondidos ¿para qué? para parecer desapercibidos lo que lamentablemente en muchas situaciones lleva al individuo a beber alcohol a fumar de más ¿por qué? porque creen mitigar la ansiedad no lo hagan acudan a un profesional habemos seres humanos que nos hemos especializado que hemos estudiado mucho esto de fondo y que por lo tanto les podemos ayudar la buena noticia es que si tienes una fobia social una ansiedad social te puedes curar acércate a nosotros acércate a cualquier profesional te van a ayudar solo rompe el miedo de acercarte por lo menos a un profesional pues Claudia doctor Sholkov yo me despido quiero agradecerles y me voy a despedir de una manera muy emotiva y muy auténtica algunos de ustedes saben que yo padecí de coronavirus lamentablemente fui diagnosticado con coronavirus y lamentablemente fue con conmovilidad de hipertiroidismo muchos me vieron en el taller que di de distorsiones cognitivas hice un esfuerzo muy grande otros talleres los tuve que suspender los vamos a retomar porque hay Gerard para largo pero los tuve que suspender muchos porque estaba en condiciones francamente que me inhabilitaron entre los síntomas del COVID que ya todos conocen más los síntomas del hipertiroidismo que era una temblorina que no podía dejar de temblar no me podía ni parar se me está cayendo el cabello en fin insomnio bajé más de 12 kilos en menos de un mes la pasé mal la pasé mal pero quiero decirles algo con mucha humildad hay muchas variables que me han hecho salir adelante por supuesto la bendición de Dios siempre será la bendición de Dios pero esa bendición de Dios no llega de forma no tangible llega a través de mi familia que me ama tanto mi mujer que me ha cuidado con mucha paciencia que me ha dado todo su amor todos sus cuidados mi familia mi madre mi hermano gente cercana que me ama mucho también mis tíos mis primos que han estado conmigo que están siempre pendientes de que esté bien el amor de todas estas personas tanto como la de mis amigos me han fortalecido muchísimo de verdad doctor Eduardo le agradezco muchísimo que haya estado pendiente de mí él me pidió que aunque los médicos no me dejaran tomar inmunocal por ignorantes me lo tomara junto con su bella amada Rosofelia a quien también respeto y quiero mucho y de quien estoy profundamente agradecida insistieron en que me tomara el inmunocal por la cisteína y pues yo hice caso y me llegué a tomar hasta seis sobres y quiero decirles hay Gerard para rato estoy fuerte me siento entero aún aún con con los síntomas me están medicando ya también el tema del hipertiroidismo vamos a ver si me tienen que operar incluso pero por lo menos creo que el COVID ya lo superamos estamos fuertes con la ayuda y la bendición de Dios con el amor de todos los seres que me conocen y que me brindan sus cuidados y definitivamente la cisteína me ayudó de forma increíble los médicos simple y sencillamente me decían no entendemos por qué apareces con inmunidad en el COVID y el COVID porque los siguientes estudios que me hicieron paradójicamente salió con inmunidad me decían es que no entendemos por qué estás con este cuadro y además con el hipertiroidismo y ya de plano me regresaron a mi casa y gracias a Dios gracias a que puedo estar de vuelta en casa es que yo les pude platicar una vez más con unas pequeñas molestias pero tengo una actitud positiva y con el amor y el apoyo de todos los seres que amo y me quieren también estoy seguro que hay Gerard para rato muchísimas gracias espero les haya ayudado espero por favor Eduardo quiero hacer una pregunta yo sé que hay otras enfermedades mentales vamos a poner depresión que también tienen distorsiones cognitivas ¿eso es correcto? sí es correcto la depresión está demostrado que es distorsión cognitiva o sea que se basan no es solamente la fobia social ¿correcto? no casi todos los padecimientos por trastornos emocionales tienen que ver con distorsión cognitiva pero quiero hacer una aclaración Eduardo si me lo permites por ejemplo ahora que tuve hipertiroidismo evidentemente lloraba de todo evidentemente estaba irritable evidentemente me sentía que no quería hacer nada pero era una cuestión fisiológica bioquímica de mi cuerpo pero lo que me sacó adelante fue mi pensamiento que si yo doblaba a mi mujer me hacía entrar en un en un circuito donde tuviéramos esperanza el tener esperanza el cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos fue impresionante porque yo ya me venía sintiendo muy mal y en cuanto me dieron el diagnóstico por COVID toda la gente que conoció esto se sorprendió y empezaron todos a somatizar y a tener distorsión cognitiva gracias a mi mujer yo pude mantener mi talante firme fui al hospital pasé por todo un proceso muy lamentable pero el no tener distorsión cognitiva el pensar positivamente y seguir tu consejo que fue lo que ayudó físicamente de la suteína hoy estoy aquí hoy estoy aquí gracias a Dios puedo hablarles tal vez no con la misma pasión y la misma lucidez porque el organismo está cansado tengo que estar en cama pero de verdad que todas las emociones todos los trastornos de salud mental tienen una conmovilidad con distorsión cognitiva ok ojo y solo hablás físicos o sea vos nosotros vamos a tener en esas horas de taller posibilidad de charlar entonces de en general como se ve internamente ese trastorno cognitivo como ok así es y algo más Eduardo si me lo permiten voy a ser breve desgraciadamente como yo ya venía con muchos padecimientos sintomáticos ya con la fiebre con la temblorina con el cansancio extremo muchos síntomas yo no pude hablar por teléfono con todos los participantes hablé con la mayoría pero algunos no lo pude hacer pero mi taller siempre es personalizado quiere decir que yo le voy a hablar al doctor Eduardo y le voy a preguntar él por qué tomó este taller ya me dirá si por su hijo si por su amada o si porque él padece tal o cual cosa que en el taller vio y entonces durante el taller yo trabajo con Eduardo no solamente le informo como aquí sino que interactuamos y vamos rompiendo de tal suerte que no se quede el taller en un nivel informativo sino lo llevamos a un nivel práctico claro ahora yo tengo fe y estoy seguro que me voy a recuperar y entonces otra vez que vuelva a estar con mi energía porque el talante no lo pierdo pero con mi energía física podré hacer estas llamadas y verás como el taller es tan personalizado que no se queda en solo una charla una plática como la que tenemos que hacer ahora pero que gracias a esta charla llegamos a muchas personas por eso es que no acepto más de 20 personas incluso para mi el grupo perfecto son 15 pero incluso 20 las atiendo muy bien tengo esa habilidad no sé si contesté si yo si es cierto cada uno de nosotros o sea pensé dije bueno a ver si todavía solamente vamos a hablar de fobias en trastornos cognitivos cuando sé incluso gente que sufre mucho y no le cuesta identificar pero sabe que necesita este tipo de talleres y yo creo que es muy bueno para el desarrollo personal también ¿no es cierto? porque además es una secuencia Eduardo la idea es que la persona tenga herramientas se identifique y que tenga una herramienta práctica que le ayuda a cambiar está muy mitificado y cuando alguien está deprimido creemos que ya no hay salvación que si no se lleva un fármaco no va a poder salir hay casos en los que sí es obligado el fármaco pero en la mayoría de los casos que yo he atendido sin fármaco salimos adelante pero si hay que hacer se llama meditación vipassana vipassana la meditación vipassana inclusive inclusive puedo buscar una meditación vipassana de 7 minutitos para se invitan a otra ya está ahí compartí uno en el chat para las personas que están conectadas por Zoom ahorita lo compartimos también por Face si está de acuerdo doctor Gerald ahí está lo compartí a las 2.18 perfecto muy bien había también una persona me mandó una pregunta ¿tenés algún límite de edad? o sea un señor de 75 años lo aceptás perfectamente en el grupo perfecto perfectamente perfectamente la cuestión de exclusión es solamente en el rango de edad adulta porque porque yo necesito que sean adultos porque al no estar presencial y al no firmar un contrato de intercambio de relación clínica médico-paciente sino ser una conferencia tiene que ser un adulto eso es lo único pero cuando yo hago las entrevistas telefónicas si alguna persona por alguna razón no es conveniente que tome el taller yo se lo expreso pero no le abandono o sea lo canalizo ¿me explico? lamentablemente muchas personas me llamaron pidiéndome algún tipo de apoyo ellas saben les he comunicado que no he podido porque enfermé de COVID y entonces no he estado al 100 y no he podido hacer eso pero la manera en que yo trabajo es siempre personalizada aunque me atrevo a dar charlas como aquí estas oportunidades que me brindas Eduardo a mí me gusta interactuar con las personas así es que los criterios de exclusión inclusive los abordo con la persona y les explico por qué pero no una persona de la tercera edad mi señora madre que es tan hermosa me está viendo tiene más de 75 años y seguro está sonriendo así es que no, no, no para nada no importa la edad excelente y si perdón y si los invito a que no tengan miedo Claudia tiene mis datos si me haces favor de compartirlos llámenme escríbanme un whatsapp un correo electrónico busquen un grupo armen su grupo de 15 personas y juntos armamos el contenido del taller porque dependiendo las necesidades podemos buscar algo que a todos les enriquezca y les ayuda a crecer como seres humanos totalmente doctor de hecho estamos compartiéndolo en nuestra página de ciencia y salud vive mejor ahí están todos los datos del doctor Gerard ahí tenemos el flyer ahí está su teléfono su email para todas las personas que quieran compartir pero también tenemos esta grabación en youtube donde también va a aparecer ahí el flyer para que se puedan comunicar con él ¿por qué no pones también la otra o no tenemos la grabación anterior de depresión? ya la tenemos ya la compartimos ahí está para las conferencias anteriores con el doctor Gerard en todos los casos así que porque la están pidiendo y obviamente agradecidas todo el mundo doctor porque sabemos el esfuerzo que tuvo que hacer para ser parte de esta conferencia y eso todavía se agradece doble así que es una bendición si me muero me muero compartiendo lo poco que sé exactamente un gusto así es que aquí estoy con toda la no te preocupes que yerba mala nunca muere muy bien ok es de los mismos del doctor Eduardo hasta la raya pero siempre están ahí presentes si te agradezco mucho Arturo realmente te agradezco el esfuerzo que hiciste y bueno sabes perfectamente que digamos tengo experiencia gracias a tratamientos psicoterapéuticos inclusive varios años posteriores una combinación con grupos estoy disfrutando de lo que estoy disfrutando ¿no es cierto? así que no tengo más que que decirte creo que hay mucha gente que podría ser mucho más feliz no mucho más rica rica adentro ¿no? mirando muchas de estas distorsiones por eso como me fui a leer dije uy no me digas que ahora leí donde no debía pero si son en otras en otras cosas y está muy bueno esto de las distorsiones cognitivas obviamente es bastante más complejo que una pequeña frase pero creo que todo el mundo tiene que tomarlo en cuenta te agradezco un montón y bueno una vez que que tenemos el schedule para para septiembre sí te pediría que nos des algún tema de todos los días ya sea ya sea del desarrollo tengo uno tengo una serie que se llama desarrollo del niño en este caso cómo criar chicos sanos uy ahí tengo ahí me encanta es un tema que yo amo porque dentro de mi especialización Eduardo estudio mucho a Winnicott Winnicott era un pediatra psicoanalista y ahí es mi fuerte por eso digamos así si podemos hacer yo sé que le estudió el chico chico y bueno hicimos solamente embarazo y primer año de vida hablamos una hora acerca de lactancia materna y todo pero quisiera tu punto psicológico para si no sos duro tu hijo después sale flojo si no todo ese tipo de cosas obviamente yo conozco bien a Winnicott y todas esas cosas creo yo que podemos no sé si podemos hacerlo hasta los 6 años podemos dar cosas generales etcétera etcétera qué te parece excelente será un honor y yo encantado pero ojo que queda pendiente también el trastorno por evitación porque tal vez ya un poco mejor de salud poder preparar una presentación más clara donde puedo enseñarles la comorbilidad y la diferencia con el trastorno de ansiedad social ¿por qué? porque me interesa que la gente sobre todo cuando estamos por ejemplo en una red de mercadeo y nuestra herramienta es nuestras palabras hablar en público es importante mucha gente se inhibe y es importante enseñarles que eso se cura que eso se puede quitar y yo tengo muchos pacientes que era imposible dar una charla que cuando el maestro en su clase le decía a ver ¿qué opinas de esto que acabo de decir? ¡Uy! imposible y lo reprobaban pero era que tenían ansiedad social entonces se cura pero hay que saber las diferencias ¿no? entonces pero yo encantado donde me invites Eduardo yo encantado te comprometemos muy bien me comprometo te agradezco mucho Clau te agradezco mucho creo que muchas gracias por poner la anterior que es importante y bueno por ahí podemos hacer una cosa combinada para la serie de cómo criar un niño sano todo anotado todo anotado y doctor Gerard ¿vos cerrás Clau? vos cerramos doctor gracias doctor Gerard que tengas un excelente fin de semana al contrario muchísimas gracias a todos Dios los bendice y aquí estamos muchas gracias